Ah, no, es que este, perdón Miren quien está aquí que nos va a firmar unos discos para regalarlos en el camioncito Lestísimo, a ver, enséñanos por favor, que like Eso es todo A la gente del camioncito, muchas gracias Estamos con Pati Kaku haciendo soundcheck Y ya unos minutos va en viva No sube nada No se la pierda, eh, unos minutos más regresamos No sube nada